Y seguimos hablando de los días previos a las elecciones en los Estados Unidos y otro costado de la campaña. ¿Cómo estás Andrés? Andrés Clipa, muy buenas noches. Muy buenas noches Sebastián, muy buenas noches a ustedes. Y en esta información que les voy a desarrollar, hay dos frases importantes. Una es, granja de troles rusos. Y la otra es, desinformación selectiva. Tiene que ver con lo que están investigando justamente en uno de los estados tan importantes y de los pendulares como es Georgia, donde las autoridades están investigando justamente, y lo hace la oficina del secretario de Estado de Georgia, que dijo en una conferencia de prensa hoy que la desinformación selectiva que circula en Internet sobre las elecciones presidenciales de Estados Unidos el próximo martes era probablemente el resultado de una interferencia extranjera que intentaba sembrar la discordia y el caos. Se refiere a lo que le venimos relatando estos días, que tiene que ver con el supuesto fraude que se hace eco al propio Donald Trump. Bueno, la oficina que trabaja con responsables estatales y federales para arrastrar el origen de la desinformación instó a los propietarios de redes sociales, como por ejemplo Ex y otras empresas, a eliminar diciendo que probablemente procedía de granjas de troles rusos. Como recordábamos, Georgia es uno de los siete estados disputados en las elecciones del martes, que según los sondeos, recién lo escucharon a Sebastián y a Ornella, se presentan muy pero muy reñidas entre la actual vicepresidenta, la demócrata Kamala Harris, y el expresidente y candidato republicano Donald Trump. ¡Gracias!